Para que nos enteremos de quiénes son estos señores, si ya habían tenido alguna vez ocasión de trabajar juntos, Rigo. Sí, efectivamente, yo trabajé dos veces con él allá en Villahermosa. Sí, por cierto que tuve muchísimo éxito, ¿no? Gracias, gracias. Recuerdo también, Rigo, esas oportunidades que tuvimos de alternar los bailes inolvidables. Bueno, yo no las tuve, ¿no? Las tuviste tuyo. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! No, 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 o sea, somos hermanos, todo el movimiento musical de México, o sea, todos los grupos, todos somos grandes hermanos, ¿no? Lógicamente que cuando estamos en un estén, pues tratamos de darnos en la torre, ¿no? Porque es lo que la gente quiere, ¿no? Pero eso es a todo darlo. Sería como dos boxeadores de peso completo que de repente... Bueno, yo no soy de peso completo. Bueno, ¿qué peso sería usted? ¿Mosca o cómo se llama ese peso? Yo sí ya casi soy semi-completo. Bueno, sería la misma situación de dos gentes que en la calle se llevan muy bien y por su profesión al subirse a un estrado tienen que dar cada quien lo mejor y son los más grandes enemigos, ¿puede ser? Creo que de eso ha dependido el éxito tanto de Rigo como el de un servidor, el corazón que ponemos cada vez que subrimos a un estén, como dice él. No, y nos vamos a dar un tiro, un baile. ¡Ay, cuando tú quieras! A mí, ¿sabes cómo me gustaría que tocáramos juntos, llevar nuestra música a tantas partes que desean escucharla? Que de veras yo también... Efectivamente, recibir grupos de que vengan de fuera y aquí recibirlos con los que nosotros tenemos, ¿no? Además, yo creo que el que se había beneficiado sería el público. El público. Porque, ¿cuál sería la diferencia entre los grupos? ¿Qué instrumentos se tocan el Costa Azul que no toque la crisis o qué toca la crisis que no toque el Costa Azul? ¿Por qué son diferentes? Creo que solamente es un instrumento, el saxofón. No he visto metal, no he visto un saxofón en el... Bueno, pero los míos tocan varios instrumentos, cada uno de ellos, o sea que no nada más el que traen, ¿no? ¡Ay, ya! No, pero este sonido... No, mi crítica también son tigres, ya vas a verlo. También hay hombres donde quieras decir. Pero yo quiero saber, lo que le ha dado la característica, el sonido que identifica al Costa Azul, ¿qué es? ¿Tú qué me dirías que identifica al Costa Azul? El sonido, la voz de Rigo, la personalidad de Rigo, el timbre de sus tonalidades, creo que es ese. Pero no es así como cuando Glenn Miller descubrió que metiendo el clarinete su grupo se distinguía de los demás, no hay un instrumento aquí que distinga al grupo. Es el ritmo moderno, o sea, es el ritmo moderno. El ritmo, anda, Simón. Exactamente. El ritmo bailable que le pones. Permíteme, sí. O sea, el mío es, este, ya desde hace 13 años conocido en México. El de Chico Che yo creo que, no sé, parece que unos 3 años, ¿no? 4 años. 3, 4, Rigo. Sí. Efectivamente. Aunque me decía Chico Che la semana antepasada que estuvo con nosotros que él lleva también 15 años en el ambiente artístico. Sí, mi segundo, tiene 15 años trabajando. Solo que a mí me costó un poco más trabajo entrar a esta zona. Me costó más trabajo que me tomaron en serio con mi overolli, que mi música empezara a ser escuchada. Y él sí creo que tiene más tiempo ya sonando. Pero, ¿y cómo, señor? Y entonces, ¿cuál sería el sonido característico de la crisis? ¡El sabor! ¡El sabor! Tiene cierta característica, ¿no? O sea, es un ritmo muy apegado a la costa del Golfo de México, ¿no? La costa sur. Exactamente. Y tú eres norteño, tu música tiene una influencia más norteña. Creo que ahí hay una diferencia básica, Rigo. Tú eres norteño y yo soy sureño. Vamos a los comerciales porque yo soy del centro y quedé aquí en medio. ¡Esa es!